Yo soy la que es corpora, dispuesta y llego sola Avanzando con mi popa, leyenda por ser autora Conmovedora, la que decora tu lengua cotorna Te regalo un minuto, pero te cobro la hora Mis acciones son agresivas, formando al tirería Del empeño, lágrimas y lo que tengo de saliva Es natural que seas, estina, destruyo el resto de lo que tú llamas tu vida En tu propio idioma te mato, ves matemáticas, salen exacta Exacto cuando dedicaciones reparto Y veces puedo explicar lo que no puedes escuchar Solo me entiendes para dudar Única con la broma y el papel Un millón de él no puede ver que la que lo borró es buena mujer Mexicana, yaca, mestiza, como me quieras llamar Mi sangre solo existe la acción de ganar I built the walls of my fortress With gold, that lonely eye control Don't go to battle with me Take gold, for I am the master of gold Hay muchos que dicen inyectar veneno, pero no más sirven para apuntar el dedo Porque en su cajita no quedo, él tiene huevos, pero yo tengo más grande Los senos ni sabes increíble, y tu música no te la creo Me gusta pelear para el que le guste la bronca No me aguantas una batalla, yo pego con Agam No me confundas con cualquier squeaker, el rock Me falta que me enojen para desquitar mi diginoche Suena malvada, hoy el solo te salva Y salvaje, escupiendo saliva que calla Hoy tu punto de vista te falla, la pistolera te raya Y es mejor que te quedes si no me cruces la raya Esto es jamás visto perfecta como el rostro de Cristo Diceis barras para el marcha y luego repito el ciclo Esto es arte de guerra, la batalla, gané mil premios verte caer I built the walls of my fortress But though that only I control Don't go to battle with me Take gold, for I am the master of gold Noooo, the variables Jackz, Jackz, top, 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 top Nothing started up with me I've worked hard for this I earned everything, nothing I've ever done Nobody ever, shit, shit, nobody, nobody Fuck yeah, fuck, fuck I never, never El arte de la guerra México